Muchos volcán, muchos huengos, entonces no quieren flotar para el turismo, para los goones andinistas, y eso es atraer gente, porque si no potenciáis el atractivo turístico, esta hueá tiene la universidad y nada más, tiene que generar las condiciones para que venga la gente, que venga, tiene que pasar por Valdivia, se va a Futron, a la hueá de los Siete Lagos, es el puente Calle Calle. Mira esa hueá azul allá, esos son los astilleros, hacen up, ahí se hacen los barcos, aquí la universidad de Uchchhal saca los navales, y un tiempo hubo muchos navales, entonces la universidad de Uchhal ya no dictó esa carrera, entonces dejan pasar unos 5 años y vuelven a generar de nuevo la carrera. Mira, tienen iluminación solar, no sé, van a ir solar mejor, al luminaria. ¿Al luminaria? Sí, muy bien. Sí, a ver, a ver. Y es que viene mucha gente aquí a hacer deporte, a trotar, a correr, a andar en bicis, de cómo está. Y aquí está el terminal de buses. Ah, ahí está el terminal de buses. Oye, el día precioso que le tocó. Y ese es un muelle, es un paradero de los taxis fluviales. Sí, perfecto. Que se está recién como empoderando. Mira los barquitos ahí. Una plenita aquí, el mar aquí, no se produce cola, oye. No, porque esto es una entrada de mar por un río. A lo más tiene un poquito de bajada y subida, pero no es mucho. No es como mi mami, porque eres playa, pues agua es mar. Mira, este es el castillo de Nico, o sea, el jardín. Ah, ahí está. Es, aquí lo venimos a dejar. ¡Adiós, jardín! ¡Adiós, jardín, hijo! Mira los bodecitos. Esa hueá yo quiero hacerla con Nico. No sé. ¿Y pasés, entonces? Sí. Sí. Pero con mi pene. Es que hay unos viajes que te subí a las 10 de la mañana, no sé. Y te dan almuerzo, te dan oferta y te dan. ¡Ah, qué buena! Y te dan... Estoy grabando para ir a las 10 de la mañana. Sí. 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 Con el ladito la encontraban muerta la mina y nunca cacharon que él la mató en cerdo mío. ¿Y este puente cómo es el que se llama? Este es el Pedro de Valdivia. Ah. ¿Dónde está el Hotel Pedro de Valdivia? Y ese, ahí ese edificio grandote, ese es el Casino Dreams, y ahí antiguamente estaba el Hotel Pedro de Valdivia. Ah, estaba ahí el Hotel. Aquí era el Hotel Pedro de Valdivia. Sí. Entonces el Casino lo sacó y se llama Casino Hotel Pedro de Valdivia, pero en realidad está a la hueá del Casino, el Dreams. Sí. ¿Más moderno que off? Sí, pues. El otro día tenía todo su estilo antiguo. Sí. ¿Verdad? No, si usted debe estar haciendo dudito porque es fuera de tuto. ¿Se hace cariño con la bolsa? Sí. Los Casinos están invadiando todo ahora. Sí. Todas las regiones. Sí. Hasta cuando ya aquí llegó el Casino, imagínate que ya lo que viene. Sí. para entrar, imagínate, porque donde vamos, la niebla, hay playa, entonces toda la gente, los mochileros se dan a niebla, todo el pueblo del río, toda la gente se da niebla, ¿está bien? Y donde vamos, ahí está el castillo de niebla, y tenéis que cruzar el río, y hay una vía, entonces se forma el tal. Y que andáis alegando. ¿Quiere que paséis por arriba? ¿Cuál es el signo de tu marido? ¿Cuál es el signo de tu marido? ¿El qué? ¿El signo? ¿Sagitario? ¿Sagitario? ¿Y tú? ¿Géminis? Aire con fuego. Mi papá era sagitario, mi mamá es géminis. ¿Sí? Sí. ¿Se soportaban? Sí. Sí, se soportaban. Se soportaban cuando no peleaban. Sí. Ajá. Sí. ¿Igual duraron 40 años, pero? ¿40? ¿El aire al fuego, po? Los agitarios son más trabajadores que en la gripe, sin la que se hace. ¿Una enlace de gira a la pedra? No, para no. Qué lindo, ¿eh? Qué lindo, ¿eh? Ese edificio que se va detrás de los árboles, esa es la municipalidad. Ahí está lavadito por los árboles. Allá cuando salimos de la casa, llegamos al puente, había una plaza. Eso tiene igual rico a Valdivia, que tiene hartas plazas, hartos plazoletas y pequeños de árboles. Esa de ahí es otra plaza. Y sin ser la plaza de la república, que está más allá. Y es muy verde. Eso me gusta, Valdivia. Es muy verde. Porque está ahí en la esquina de esa casa que tiene una P arriba, ¿cachai? Esa es la casa Prochel. Y la otra, las dos que tienen las banderas. Son casas alemanas, antiguas. Y esas las restauraron. Cuando las restauraron, empezaron a cachar el forro. ¿Sabes lo que encontré en el forro? Diarios alemanes y juguetes de niños. De madera. ¿Cachai? Como para el recuerdo, no sé, pues, ¿cachai? Los alemanes son los que arrancaron de... Los alemanes... Sí, pues, exactamente. Igual quedó con el nombre de Pedro Valdivia. Sí. De donde se lo harán, pues. Hotel Ritz, Pedro... Sí, sí. La hua la hicieron así como... Dubái, ¿poc? ¿Cachai? Hay un edificio en Dubái que tiene como este estilo. Ya. No fue media polémica porque decíamos... Esto rompe todo el esquema de Valdivia. Sí. ¿Cachai? Valdivia, nacido en Tórica, tiene monumentos. Y esta hua rompe... Todo el esquema. Todo el esquema. Es vidrio, me entendí. Estas cuestiones medias metálicas. Y Valdivia es una hua antigua, ¿poc? ¿Cachai? Sí, pues, antigua Valdivia. Entonces, aquí hacía un hoyo y encontró ahí un casco. De hecho, tenían que hacer unas pres... ¿Cómo es? Perforaciones. Bueno, unas calicatas, en realidad. Pero tienen otro nombre cuando son con temas culturales. Y encontraron cabezas de cabros. Chicos, pues, cráneo. Ahí en la plaza estaban haciendo guitos. ¿Cómo se está? Ya, arqueólogos, la guía, porque quieren hacer una cuestión de subterráneo. Y esto en el centro, antiguamente, hace 500 años, era un cementerio indígena. Es que siempre parece que, antiguamente, la distribución, hacían las plazas, un cuadrado. Tenían, siempre colocaban una iglesia. Y como un cementerio al lado. ¿Cachai? Me está grabando. Entonces, siempre tenía ese tema, ¿cachai? Como medio... ¿Onda religioso? Sí. Tienes choquitos para ir allá. No lo molestes. Ponme, niña, para que se duerma, por favor. Sí, pero... Sí, pero... Sí, pero... ¿Quién me gusta muy bien? Y aquí vamos cruzando el Pedro de Maldivia. No tienen que olvidarse porque está al lado del Hotel Pedro de Maldivia. Ahí está la... Este es el Mercado Fluvial. Mercado. Ahí donde está el Lobo, que casi se quiso comer a Piñera. ¿Eh? Sí, pues... ¿Quién? A Piñera. Cuando vino para acá, el preci. No sé que vino a inaugurar. Y salió publicado porque se las quiso dar el artista, y como que se acercó mucho a los Lobos. Y los Lobos le quisieron hacer así. Y habían camarógrafos por todos lados, y entonces le tomaron la foto junto con el Lobo y todo. Y le hicieron esos famosos memes. El vecino de nosotros, que está ahí donde está la Pascual, trabaja en la Casa Prochel, que está ahí. Era el secretario ejecutivo del Consejo Regional. ¿Y esto es lo que restauraron? ¿La Casa Prochel? Uno. ¿Hay la otra en la Casa Prochel? Exactamente. Y aquí hoy día está el Consejo de la Cultura acá. Aquí hay puro cuadernos y lleno de cultura, y la cultura, y la ciudad de la cultura, y lo demás. Aquí es donde yo te digo que cuando empezaron a restaurar, encontraron hueás alemanas, cachas y vestigios alemanes. O sea, en el forro que habían guardado esas cosas. Sí, raro. Y aquí es como toda la bohemia, digamos, en la noche. Ya. O sea, aquí nosotros ya estamos en la Isla Teja. Esto es una isla. Entramos en un puente, y para salir a niebla vamos a cruzar otro puente, que se llama el Puente Cruce. ¿Se ve? Y esto es una isla grandota, y se llama Isla Teja. Aquí es donde está la Universidad Austral. Tú doblas hacia allá, la derecha, y está todo el campus completo, no sé cuántas hectáreas son, de la austral, hacia allá. Ahí está Canbú, en la Teja. Este de aquí al lado, a mi izquierda, es el colegio alemán. Media infraestructura, luego, es casi una cuadra entera. Es buenísimo el colegio, pero es el más caro. Carísimo. Y aquí está toda como, digamos, entre comillas, la bohemia, porque aquí pusieron pura... Hay pizzerías, hay cafecitos, tal, tal, tal. En la noche esto es como muy bonito. Muy lindo. Así de allá vamos a la Zabal, y ahí es donde hizo el Puente Cabo Cabo también, por el otro lado. Pero nos vamos a Nieves. Puente Cabo Cabo, esto va a ser. Claro, por el Puente Cabo Cabo, el de los grasitos que... que tenía las pifias. Ah, el de los grasitos que hicieron mal. Sí, que los brazos... ¿Qué pasó? Mucho que ya no... Eso no ha sanado. Algo ni con la izquierda. Sí, te voy a ir más nomás y se relaja, este cuando viene la caucha. Se quedó dormido escuchando tu cuento de la... del camino. Lo poquito que habla la mami. Aquí ya casi vamos saliendo de la hila. Un poquito más allá está el Puente Cruza. A la costa mío, el Amuriñalco. Nos vamos a la costa. Aquí empiezan todas las casitas de subsidio rural. Las viviendas, unos chalés, pero preciosos. Mira qué lindo es eso. Este es todo el pueblo. Aquí vienen todos los buenos de Villa Miseria. Sí. Mira. Si ves en el mar, porque eso fue la entrada de mar del famoso reñiguazo, si ves unos palitos así que son madera, esta hueá era todo campo. Sí. ¿Ya traes? Lo mismo pasó aquí con el terremoto. No sé, exactamente. Entonces aquí con ese tema de los juncos se formó un santuario de la naturaleza que se le llama. Y aquí estuvieron todos los... Era precioso antiguamente porque se formó un... ¿Cómo es que le llaman? Un micro... Un microsistema, un biosistema donde empezaron a venir todos los cisnes de cuello negro. Y aquí, tú hace un par de años, no, yo creo que antes del 2008, antes de la región, tú veías acá y era precioso, lleno de cisnes de cuello negro. Y con la famosa celulosa que tigraron sus riles al mar, yo la cagá y todos los cisnes se empezaron a morir. ¿Cachai? No hace mucho salió el juicio y la celulosa Arauco tiene que pagar no sé cuántos miles de millones, ¿cachai? Por... Daño. Por el daño. Al santuario de la naturaleza. Está agotó esto, está lleno de... 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 Cisnes de las muebles, ¿no? No, están volviendo los cisnes. Y ahora recién están volviendo los cisnes, así que si ven por ahí algún cisne, es un milagro. Mmm. Están recién como florando la fauna. Mira, con todos los vestigios allá, ¿cachai? Mmm. Mira, ahí hay uno... Puta, yo tapé ahí. Pero esta hueá era... ¿Campito nomás? Ah, no sé. Se ven como unos palos, como si fueran unas raves ahí. Esa hueá eran unos pedazos de palos, pues madera era campo. Claro, era campo. Mira ahí, la... La... Subción rural. Mmm. Mmm. Y este puente es así, pues. Sube y después pasa. Pregazón de Alemania, ¿no? Cazones. Sí, puh. Aquí todos los botes llegan con yates, puh. Mmm. Con sus botesitos. Mmm. Un poquito más allá está la cervecería Cusco. Sí, por ejemplo. Todo este sector se llama Sirios de Torobayo. Un hueón que te diga. Yo, yo, los Sirios de Torobayo tiene más lucha. Ya. ¿Eh? ¿Eh? No. Estos terrenos acá son carísimos. Tiene muy alta globalía. Bueno, ¿te vas a detener o no? ¿Vas señalizando? Ahí había un letrero que decía Santuario de la naturaleza. Santuario. Ah, demasiado. ¿Las paredes? ¿Las paredes? ¿Las paredes? ¿Las paredes? No, esto es río. Donde vamos a ir a niebla, ahí está la entrada de mar, digamos. Esa es la boca que se generan los ríos. ¿Cachai? Valtor, mira, la cerveza nueva, no la había cachado. Aquí está la Guzmán. A ver, a su derecha. Ya. Ya. ¿Qué pasa mal en el último día? Cháquenlo, ya por favor. ¿Qué es la cosa? Ah, qué linda. ¿Quieren pasar? ¿Sacate fotos, Jorge, en las fotos? Ah, sí, o denme una vuelta. ¿Entre mar, sí? No, no hay nada más. Sí, pero... ¿En Chate al Berres? Sí, en Chate al Berres. Bienvenidos a mi casa. Es que, como Nicolás está durmiendo, para que... Sí. ...que saquen fotos y por ahí. Miren, no lo había visto. ¿Y se puede comprar de ahí? Sí, pues en chancelera, pueden haber. ¿Vamos, chichita? No, sí, en Chate al Berres. Sí, ahí hay una guardia de fotos y todo, es bonito. Ahí está. Mira, está llenísimo. Oye, en la esquina, a mí, te puedo adquirir la esquina. Sí. 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 Gracias.